Después de siete meses de un largo viaje, el rover Perseverance de la NASA llegó para responder la gran incógnita sobre si hay vida en Marte. Mi nombre es Isaías Zavala. Esto es Inspirarte Latinos. Las primeras imágenes del rover Perseverance llegando al planeta rojo han maravillado al mundo. Después de siete meses de viaje, el robot más sofisticado de la NASA llegó para responder la gran incógnita que todos tenemos sobre si hay vida en Marte. El Perseverance ya mandó sus primeras fotos del planeta rojo. El rover Perseverance tiene seis ruedas y pesa 1.25 kilos. Parte de su misión es rastrear si hay vida en Marte, recolectar y almacenar rocas marcianas para traerlas a la Tierra. A fin de conocer la geología y el clima de Marte, el robot utilizará taladros para perforar las piedras y guardarlas en tubos del tamaño de cigarros. Serán al menos 30 muestras las que traerá a la Tierra, pero toda esta misión debía pasar por una prueba final antes de llegar a Marte. Los científicos de la NASA la llamaron los siete minutos de terror. Transcurren en el momento que el vehículo entra a la atmósfera, con una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. El mexicano Luis Velasco, de origen chapaneco, es un mexicano que trabaja desde hace 17 años en la NASA. Y hace ocho años se integró al proyecto de misión a Marte 2020, dando vida al rover Perseverance, el explorador tecnológico más sofisticado que haya hecho el hombre para explorar el planeta Marte. Me interesaría trabajar en la NASA, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron una llamada? Porque yo era un experto, era un experto en el uso de un software. Y ese software lo acababa de comprar en laboratorio. Me imaginé que algún día iba a estar en la NASA. Lo soñé, sí lo soñé. Probablemente lo visualicé, ¿verdad? Pero de eso a realmente ya estar acá, de repente sí se tiene uno que pellizcar. Luis Enrique lleva 15 años trabajando en la NASA, donde los últimos cinco años se ha especializado en el diseño mecánico y hoy sus planos son una pieza fundamental para esta misión. Y de repente fui a uno de los edificios que tengo aquí a mis espaldas, en donde ya lo estaban armando. Y al entrar al lugar, vi el plano en la pared y vi mi nombre. ¿Verdad? Probablemente no pueda expresar en palabras, Nitzia, la emoción. Este mexicano, quien lidera el equipo de ingenieros que participan en la misión, ensamble de tecnología de punta, que lleve el rover como las cámaras de video, los micrófonos, el helicóptero que sobrevolará por primera vez en la historia de la humanidad la superficie marciana, así como la estructura, será la primera vez que veremos imágenes reales de los siete minutos entrando a la atmósfera. El lanzamiento del Perseverance se realizó el 30 de julio del 2020, recorrió más de 292 millas hasta llegar a su destino final.